Con la reciente firma del decreto que establece la creación de la Universidad de la Seguridad Pública y Paz Social en Oaxaca, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, encabezado por Karina Barón Ortiz, ha comenzado a trabajar en la constitución interna y académica de esta iniciativa que espera abrir sus puertas el 30 de octubre. Esto para recibir a su primera generación de una matrícula aproximada de 3.000 elementos, quienes iniciarán el proceso integral de profesionalización. La universidad, pues ya, como sabes, primero tuvimos una reforma a la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública por parte del Congreso del Estado y esto nos dio bien a que nuestro gobernador pudiera emitir el día pasado el decreto de la creación ya formalmente de la Universidad de la Seguridad Pública y la Paz Social y ahora estamos trabajando en los reglamentos internos, se está trabajando en la parte académica y estamos esperando que entre un nuevo gobierno federal para poder tramitar todo lo que tiene que ver con las carreras y la pedagogía que se tiene que trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación. Pero para nosotros es un gran paso porque evolucionó el Instituto de Profesionalización, que es el encargado de la formación inicial y continua de las personas que quieren ser policías, de las ciudades estatales o municipales o de alguna empresa de seguridad privada, también tienen que pasar por estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro gobernador? Pues que a través de esta universidad tengamos mayor profesionalización de nuestros cuerpos, en nuestros reglamentos que puedan... Este proyecto tiene como objetivo principal brindar a futuros policías una formación sólida basada en principios técnicos, jurídicos y sociales necesarios para el correcto desempeño de sus funciones dentro de las instituciones encargadas de la seguridad de la entidad. La titular destacó que la creación de esta universidad representa un paso clave para fortalecer las capacidades del Cuerpo de Seguridad en Oaxaca, ya que permitirá contar con profesionales mejores preparados y con un enfoque integral en la prevención del orden y la paz social. Estamos esperando a la primera generación alrededor de 3.000 elementos. Como sabes, el sistema es muy grande y nos vamos a enfocar también en que culmine su bachillerato muchos elementos de la policía estatal que necesitan terminar esa fase de su vida académica para avanzar en lo que sería una licenciatura de seguridad ciudadana y de prevención. Vamos a tener doble modalidad, modalidad presencial y modalidad mediante internet para que los elementos que estén desplegados en otras regiones o que por su actividad propia tengan que estar desplazados fuera de la ciudad de Oaxaca, pues puedan ellos cursar sus materias y poder seguir formándose, capacitándose. Vamos a reforzar varias áreas del instituto y para eso el secretariado también va a contribuir para que su centro de cómputo esté al 100% funcionando. Lo más novedoso que les permita a nuestros elementos, pues ocupar la tecnología. La Universidad de la Seguridad Pública y la Paz Social se vislumbra así como una pieza central de la estrategia del gobierno estatal para hacer frente a los retos en materia de seguridad, reforzando la profesionalización de los elementos de seguridad y promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos y a las normativas vigentes. Para Noti13, Juan Morgan.